Hola, mi nombre es Rosalinda, tengo 14 años, vengo de Guatemala. Tengo un año acá en los Estados Unidos y para mí es difícil para aprender el idioma, hablar el inglés. Y lo único que quiero es que los maestros me tengan paciencia en todas las clases. Yo sé que no entiendo muy bien el inglés, pero para cambiar uno de su vida, venir acá es muy difícil. Y quiero que me ayuden a entender el inglés. Hola, profesores. Mi nombre es Nathaniel Marquez y soy de Filipinos. Para mí, como estudiante, me hacía tiempo aprender inglés y me acostumbré a vivir en los Estados Unidos. No podía hablar inglés tan mucho. Cuando pienso en cómo me pueden ayudar, puedo decir que los profesores pueden ayudar a hablar conmigo y me conocen. I'd like them to know that I'm not comfortable before, because I can't even speak English. But for me, my top priority is to learn and graduate. Last year was my first year in the U.S. and it took me time to learn English, and I stuttered so much. But now, my second year in the U.S., it's giving me comfortable and comfortable. But now, that I'm a senior, I'd like to graduate and learn more. So that's it. Yo soy Carla Puerto, tengo 17 años de edad y tengo dos años de estar en este país. Ha sido difícil para mí estar en la escuela y luchar por ser buen estudiante, a pesar de que hay maestros, estudiantes y más personas que no comprenden la situación de que ser algo nuevo en un país, en una escuela, con gente nueva, no es nada fácil. No ha sido fácil aprender el idioma, no ha sido fácil tener que adaptarse a la escuela tampoco. Lo que quiero que mis maestros sepan es que llegamos aquí por un motivo, que vemos muchos estudiantes tratando de dar lo mejor para alcanzar nuestros sueños y que aunque tengamos problemas fuera de la escuela, problemas con el idioma o problemas con adaptarnos a la escuela, siempre tratamos de dar lo mejor aunque nos cueste. Quiero que mis maestros sepan que no tenemos dificultades solamente dentro de la escuela. La mía es no tener a mis papás a mi lado. Yo como estudiante de último año les pido comprensión y paciencia para nosotros porque no es fácil pero de verdad queremos salir adelante.